El barrio La Independencia en el noroccidente de Tuluá este año no celebrará la tradicional fiesta del 20 de julio. Desde la Junta de Acción Comunal se decidió darle prioridad a las obras que mejorarán la calidad de vida de todos los habitantes. El Parque de las Banderas no será el escenario de celebración de los 209 años de independencia de Colombia. Este año se enfocaron en priorizar obras que mejoren el sector. El motivo que tenemos ahora es por la reposición de redes que está realizando la empresa Centro Aguas aquí en el sector. Es una reposición de redes de albesto cemento que pues como muchos lo saben se debe cambiar porque es una tubería que ya está muy obsoleta y pues acarrea daños en la comunidad. Entonces a raíz de esto pues encontré que el parque donde siempre realizamos la actividad del día 20 de julio y el cumpleaños del barrio se encontraban pues las calles rotas para hacer esta reposición. Inclusive directamente el sitio donde celebramos el 20 de julio entonces estaba con materiales con accesorios que ellos utilizan para hacer esta reparación, esta reposición de redes. Desde hace dos meses el equipo profesional y humano de Centro Aguas S.A. ejecuta obras en el sector. La popular fiesta que integra el arte, la música, el deporte y por supuesto el amor a la patria este año no contará con del espacio. Inicia a hacer una programación desde hace por ahí un mes, pero a raíz de que vi la que están haciendo la reposición de las redes me pareció pues como más ideal también lo que el trabajo de Centro Aguas se llevara a cabo porque es muy importante el trabajo que se está realizando. Una independencia que se celebrará en el corazón. ¡Gracias!